Hola chicos, hoy vamos con un segundo plato muy fácil, muy sencillo y un poquito económico Bueno, por aquí os han pasado los ingredientes Lo primero vamos a limpiar un pimiento amarillo Lo vamos a despepitar y lo vamos a hacer a tiras finitas Bueno, ya veis que hay muy pocos ingredientes Es un segundo plato de lomo con pimiento y setas Las setas es una mezcla de setas que vienen en una bandejita que yo he comprado en el Mercadona Y la verdad que me ha gustado muchísimo Y por eso os voy a compartir la receta Vamos a utilizar nada más que un poquito de sal, pimienta Y un poquito de soja, que es lo que le va a dar un toque especial a esta guarnición Vamos a preparar una sartén y vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva Muy poquito No se trata de freír el pimiento Simplemente vamos a rehogarlo despacito A fuego medio Para que no se arrebate y se quede hecho La sartén parece un guop pero no lo es Es una sartén así un poco alta Tipo guop pero sin serlo Nada, un poquito de aceite Y ahora vamos a pelar tres dientes de ajo Pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser dos Un toque de ajo a mi siempre me gusta bastante para las verduritas Vamos salteando el pimiento Y nada, simplemente vamos a hacer Unas láminas Con los ajos O los podéis picar más si os gusta Siempre que vayamos a rehogar Si vemos que necesitamos un poquito más de aceite Pues lo vamos añadiendo Bueno ya hemos añadido los ajitos Al pimiento Este pimiento amarillo está muy rico Vamos a ponerle un poquito de pimienta Y un poquito de sal Sal poquita Ya que luego le vamos a poner la soja Ahora vamos a añadir Este paquete de una mezcla de setas Que la verdad ha sido todo un descubrimiento Están buenísimas Y ya llevan también Perejil troceado Pues nada, esto es Hacerlo a nuestro gusto Que se quede hecho a nuestro gusto Esta guarnición Hoy la preparamos con lomo Un lomo Un lomo De cerdo Sin grasa Vamos a intentar quitarle Si lleva grasa alrededor Se la vamos a quitar Y lo vamos a cocinar a la plancha Con una gotita de aceite Para que no tenga grasa Entonces Que no queréis lomo Pues lo podéis acompañar Con un filete de ternera O incluso con un pescado A la plancha Ahora le vamos a añadir Un par de cucharadas De soja Yo gasto la soja normal Hay otra baja en sal Una vez que lo tenemos Pues nada Simplemente Ahora vamos a hacer a la plancha El lomo Como la receta es para dos personas Yo he puesto dos filetitos de lomo Un poquito gruesos Sabéis que la carne encoge Pero bueno Para un segundo plato Un par de rodajitas de lomo Con un poquito de sal y pimienta Simplemente Y nos va a quedar Un segundo plato estupendo Para cualquier día de la semana Tenemos la sartén caliente Y ponemos el lomo Bueno ya veis Que yo lo estoy haciendo De momento sin aceite Podéis poner una gotita de aceite En la sartén A mi por lo general Me gusta hacerlo así Y luego ya le pongo Un poquito de aceite en crudo En el plato Cuando te lo vas a comer Bueno a mi el lomo Particularmente Me gusta bastante Pero me gusta que esté hecho No como la ternera Que la podéis dejar al punto Pero el lomo Me gusta que esté bastante hecho Y bueno ya veis Que es un plato muy sencillo La gracia la tiene El toque de soja Que le vamos a dar A la guarnición Y nada A emplatar Espero que os haya gustado Como siempre Gracias por vuestra atención Y hasta la próxima receta Ahora encontraréis al final La receta escrita Podéis pausar Para ir tomando nota O entrar En el enlace De la receta Gracias Chao